El 3 de agosto de 2020, en el contexto de la pandemia de COVID-19, el Presidente de la República y el Secretario de Educación anunciaron el regreso a clases en la modalidad a distancia para 30 millones de alumnos y alumnas en México, que abarcan 16 grados escolares de nivel básico y medio superior. Para este fin, la Administración Pública Federal celebró convenios con un presupuesto de 450 millones de pesos con empresas privadas como Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen y Grupo Milenio Multimedios, para que se encargaran de la transmisión de contenidos educativos para este sector estudiantil. Estos recursos profundizan la concentración en pocas empresas, ya que el gasto de publicidad oficial sigue altamente acumulado en 5 de los 564 medios de comunicación, que representa el 40% de la totalidad ejercida en 2019. Televisa y TV Azteca son las dos empresas que más concentran estos recursos, con el 22% de la totalidad de gasto. La decisión planteada por el Gobierno Federal excluye a los pueblos originarios debido a que México es un país pluricultural donde existen 68 lenguas indígenas con sus respectivas 364 variantes. Niñas, niños y jóvenes indígenas no cuentan en sus comunidades con las condiciones para el acceso a la educación adecuada y culturalmente pertinente a sus contextos y realidades. Por otro lado, los medios comunitarios indígenas no cuentan con oportunidades reales para el uso del espectro radioeléctrico, que les permita difundir contenidos con pertinencia cultural, que satisfaga las necesidades de sus comunidades y que representen las demandas locales. Dejarles fuera de esta medida profundiza brechas históricas, lo que impacta además en términos de libertad de expresión, derecho a la información y derecho a la educación. Estas medidas deberían estar encaminadas a dar certidumbre y autonomía a la comunidad docente y garantizar la libre cátedra para aplicar las clases por otros medios culturalmente adecuados. Teniendo acceso a servicios públicos complementarios o servicios públicos indispensables para contrarrestar obstáculos como conectividad e infraestructura adecuada, instrucción limitada de las personas y la falta de relevancia en servicios y contenidos. Es importante que no se sigan reproduciendo prácticas de concentración del presupuesto público en unas cuantas empresas, como sucedía el sexenio pasado, y que se establezcan criterios claros y transparentes para la asignación de estos recursos. La implementación de las políticas públicas para prevenir el rezago educativo causado por la pandemia debe contar con un enfoque de derechos y tomar en cuenta las distintas brechas históricas para no dejar fuera a las poblaciones históricamente excluidas.